aquí estamos acomodando las cosas en la trailer ahora tenemos más equipo más trailer más ven el choque nos bendició con todo más grande y compa carlos no tiene para comprarse otros zapatos siempre trae los sandos de champion no hay idea bien pintado vamos a ver si la gente pone atención a los vlogs para que vean a ver quién se pone la ropa otra vez todo lo que pasa te si capas Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí Tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejo mis razones Vamos a echar un último lente Mira nomás, este es el Final Final Destination Ahí está todo parejito Ahí se van los muchachones Pero acá los niños, mira Se están llevando Toda la tienda Y este es un carrito Y de ahí sale para acá Mira Mira nomás Mira toda la tienda se está llevando la marrana Hijo de su madre Cinco de cosas no, Freud No vamos a salir a comer a ningún lado entonces Todo en casa Ya no cabe ahí nada Velo metiendo en el otro carro No más No más viejón Para algo sirve el colchón Siux Échale, échele, 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 échele dulces a la piñata Échele dulces a la piñata What the whop Camuflays ¿Qué dijo Freud? ¿Qué quiero ordenar una whop? ¿No tomatoes? Let me have a water chicken combo, please What's your drink? There's tomatoes Sorry A root beer, please Anything else? March What a burger, baby And can you add avocado to that, please? Vamos a agarrar las cosas en la tienda por enfrente porque por aquí no pasa la Sprinter Está muy alta y topa ahí el aire acondicionado Pero bueno, ahí nos vemos Chale, boy Esta es la casita que se rentó en Texas Airbnb A contragolpe en la gira Cierre de mes En Texas Velo, más viejón Puro what a burger Chulada de casita Con su cocina Su cuartito Chulada Está bien, güey Está bien bonita, güey Chupapi, moñiño ¿Ya estás comiendo, chupapi? Mira Twinkie ¿Cómo estamos, viejo? Ya listo Aquí, dándole los últimos toques a su saxofón Nos vamos Para Dallas Hacer el programa de Azteca Digital Live Azteca Music Digital, ¿o cómo es? Facebook Azteca Live Alright, that's it Vamos a ver, Twinkie No, si no, la rutina Viejo Tienes que limpiar tú aquí y todo eso Sí, sí, sí Ni hablar, ni hablar Beltrán, ¿qué opinas? Vamos a ver este show Está todo chingón La neta está chingón Me lo estoy pasando a gusto, ¿ah? El pinche pedo Es que está húmedo aquí Está húmedo y caliente, ¿no? Húmedo y caliente Estamos cerca del mar Lo bueno es que estamos cerca de todo Gracias a Dios Houston La NASA está a cinco horas de aquí Sí, ándale Que es el Golfo de México Yo que quería mirar el juego de las Fires Pero son cuatro horas No, no, sí Trata cabrón Contragolpe al 100 viejón Mi gente, pero ya escuché De contragolpe Los miramos por ahí En Facebook Live Esta noche Azteca Azteca Records En la página por ahí De ellos de Facebook Ahora Pacífico Seis de la tarde A la gente de Ahora Pacífico A la gente de Centro Ahora Centro Sería a las 8 p.m. Saluditos Contragolpe Es El camino para el Azteca Live Llegamos, Troy Llegamos, viejón Muy bien ¿Cómo ves? ¿Yo? Ahí está bien caliente Está bien caliente Bien húmedo Estos son los estudios de Azteca Live Este es parte del equipo Que nos van a poner hoy Para los muchachos Pantallas Iluminación Aquí traemos todo el arsenal Instrumentos Audio A ver qué tal los ven Un ratito Ahí seguimos La línea Estamos en los estudios De Azteca Live ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pitch ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pitch Que inviertan en luces Y pantallas Que los vea su tía Su mamá Está bien No pasa nada Para nosotros mejor Porque nos dan chamba Ellos no cobran Nosotros sí Acá está mi compa Curándose El ingeniero de luces Acá el máster De todo el sistema Con su chancliú ¿Tienes gusto? ¿Qué tal? Papá Yes sir Mira nomás Un chiche juguete Qué pex Ay güey Se ve así como impresionante ¿No? No güey Para el juguete Que siempre carga No lo trae ahora Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bájalo Bien amable Cuidado porque estás en tejas Así que no lo hagas en cabrona Por favor Tranquilo Déjame hacer mi jale ¿No? ¿O qué? Este es el máster Mero mero petatero El que le sabe a los botones Esta gente sí es profesional Mi querido Efraín Para que aprendas Mijo El chupapi Buñillo me mandó a la verga En el 2012 Y hasta la fecha Se sigue chorando Por esa mandada Y dice que yo era el culero El culero era Bueno es que no se conocían La verdad no se conocían Yo soy culito Pero él es objete A ver A ver Un pajarito Eso es un mamón primo ¿Eh? Eso es un mamón Estos cuatro es Es el El mero cuadro O sea Cuando no está Mándeme la verga Mandado la verga Ya me van a correr Del grupo Estos perros Vamos a hacer Un cachorrazo Aquí También te quedes Te quedes Me hubiera aventado He hubiera empezado Con esa En vivo Hay que darle a esta Que te quedes Que no no Valiendo le va a dar Sí Y luego Corta tu pedo Con un chorreadote Viendo el live No se que te quedes Sin record Y tus mentiras No 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 Ech, enfermo, güey. Marrana. Hola, güey. Tu papi. ¿No creas, eh? Blue Moon. Este grupo de contragolpes es como un globo en gilio. De caballero para arriba, de caballero para arriba. No sabemos hasta dónde, pero de caballero para arriba, de caballero. Así que síguenos. Grábame a mí. Me falta, por favor. Cállate la verga allá. Usted trae ese dinero. Ey, pinche Chunky. Bájale de tacos, güey. Bájale de tacos. Mira, lo más se me acuerdan de mí. Mira. Ok, nomás. Robert, estás a punto de... Froylan. No sé por qué tiene esta idea. Está poniendo una... Mira, güey. Mira, los míos ya están. Ya ven. Lo único que lo puede hacer es ni camuflaes. ¿Nada? Que te repita mi repito. Ni que le haga, ahorita. Déjate. Miren cómo se tiene que agarrar. Pero cuando lo haga a otra persona. Hombre de verde. Mergazo. Fifazos. Y como ustedes les voy a explicar por qué hicimos fifazos. Adelante. Demandante. ¿Nada explicaste a tú, güey? ¿Eh? ¿Nada explicaste a tú? Él les voy a explicar por qué hicimos fifazos. Es un cabezazo. Los que hacen ellos en el fútbol. Así era. Tú eres el mejor conocido como dar fifazos. O sea, así de repente. Hijo de la verga. Bueno. Hay los tres que recibieron un fijo. O sea, si tú vistes uno. Comenta ahí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con el fifazo? ¿A la fecha qué piensas de eso? O sea. Sí, güey. Me estás grabando la pila. Tengo de cocodrilo. No, ¿verdad? Así nomás. Así nomás. Así. No, o sea. No se arrastra duro. Es que esto es lo que enchina el cuadro. Así. Como tu esposo. Así. 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 No, no, no. No te la vuelta. No te la vuelta. Este güey cuando tenga hijos va a ser bien consentidor el güey. Así de culero como lo ves. Como quiere el güey. No, sí, sí. Ay, hijo de la verga. Acá vamos para el lugar. Oye. A los oferotos que trae, güey. Tengo más. Sabiniz. Tengo más. Vivo. Así. Tengo más. Llu هذا. ¿Cómo? Tengo más. Tengo más. Enfernal y siempre, en final. Yo no soy el vino. Yo eres un mujer. El vino como son Dios. Que se enamore de ti. ¿Cómo te vio? Carlos. ¿Cómo? A ver, güey. Ven, tú ven para acá. ¿Qué chingados está pasando? Están despejando, güey. Están despejando. Y tú eres el único que sabes cómo está el pedo. Están a chingue, a chingue, 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 güey. Pero... ¡Un fifazo! ¡Un fifazo! ¿Qué pasa? Mejor un hotel, güey. Porque esto, güey, no a la enverga, güey. Se acostaron a las pinches ocho de la mañana. No a la enverga. Buenos días, chiquillo. Con vida. ¿Cómo lo viviste? Estoy listo para esta noche. Bien. Ronda dos. Ronda dos. Ronda dos. No lo vemos, güey. Mira acá el Pringles. ¿Qué onda, pinche niño de la tierra? ¿Qué haces? Vamos a... No vamos a dar guachitos. Vamos a hacerlos así, pues. Allí. Ya prepara. Ya prepara. Ya prepara. Acá está Froyen Puntiza quemando carne. Y no sé qué chingadas estás haciendo. Quemando. Quemando. ¿Quién enseñó a cocinar, mijo? Jefa. ¿La jefa? La jefa está bien perra, mijo. A la licuadera. La licuadera. Nada más para que se ablande un poquito. Vámonos, ¿no? Vámonos. 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 No creas, eh. ¿Vámonos? Vámonos. Vámonos. A eso me refería, idiota. ¿Qué? ¿Vámonos? Que la comida que se compró, se compró porque el señor... que vamos a comer. going être, vamos a comer del otro. vamos a comer del otro, porque no vamos a comer, del otro. No, vamos a comer. La comida que se compró. Los camarones que te pediste también te preparé. Se compró para el Sr. Gardo y al final el Sr. Gardo no se la comió. Le ha hecho un hambre, güey. Le ha hecho un hambre. Mijo. Otro pedo, güey. No, esa es curro. No, esa no te va a dar el chorro. Gardo, fuiste a ayudarle a recoger unas cosas a una persona ahorita, ¿eh? Como estaban diciendo. Si recogiste todo lo que estaba ahí. Sí, güey, lo recogí. No, estaban bien, güey, ¿no? Metieron todo adentro, ¿no? Después de que lo recogiste, lo guardaste todo adentro. Porque afuera... Que no le echamos aceite al motor. Sí, pues sí, porque afuera se echa a perder, güey. Bueno, qué bueno, ¿no? Yo te grabo, güey. Hay que te arriesgar, güey. A ver, yo te grabo, güey. Ya, este ya pasó el chiste, güey. No, pues ya no puedes hacer nada. Estamos viendo, a ver si agarra una roja. ¿Qué compraste? ¿Compraste esta camisa de Ariad? Sí, ¿eh? Pero como que se me están dando ganas de agarrar un sombrerito, like... I'm a lonely wolf... Drinking beers in the night... I miss you, baby, a lot... But I drive my truck all the way down... No sé qué dije, pero... Así son los countrys. ¡Pendejo! ¡Eso está chido, güey! Mira, el otro chacaloso. El otro chacamul. O sea, no, es un Mr. Pringles. Un chino de la calle, güey. Un chino de la tierra, güey. Un chino de la tierra, güey. Sí. ¡No, mamá! Ahí está listo el patrón. Ya, pura casa. No, dejas. Roberto está platicando con la ropa. ¡Pré! Vamos a voltear, ¿por qué no nos vamos? Porque a Roy se le madreó el sombrero. Sí. Vamos a ir a ver que se lo arreglen. Porque vamos tarde. Sí, sí, sí. No, güey. ¡Andre! ¡Eh, Eduardo! ¡Eh, Eduardo! ¡Eh, Eduardo! ¡Eh, Eduardo! ¡Dame, Eduardo! ¡Ay, Eduardo! ¡Pero, Dios! ¡Y, Eduardo! ¡Y, Eduardo! ¡Sí! ¡Oh, guay! ¡I love you! I tried that one up. I thought it was this. That's it. ¡Este va! No, but the one that was smaller! But you know, I used a set and used a little bit. No, I didn't want to wear it at hand. Bro, no, 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 no. ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué me gusta? Por qué? ¿Y por qué se me hagan? Oh, yes, esa es el otro. Oh, oh. ¿Se te madre, güey? No, no, pero... pero bueno porque sí, me mandó a la verga en el 2012 ahí ponla ahí ponla ahí ponla ahí ponla no mames, irá que cumple ese no es la doble allí ponla en el 2012 en el 2012 ¿A qué día tiene el PC AMC a todo lo que me agarra? El MC ¿Y las palomitas, bitch? ¿Y las palomitas que no las vas a hacer? Es una pinche pancita ¿No se van a estar suscifazos o que? Yo creo no, güey No, 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 nunca te dije nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo un empiado, güey? ¿Cómo un empiado le va a caer el palo al patrón? ¡Cállate a la verga! ¿A qué gente cabe, güey, la neta? Si tú estabas enojado porque no poníamos a cagar Oh, bitch, I was shitting on my soul No, y en la mañana también no estabas enojado Ya duérmanse, culero, ya duérmanse Ya duérmanse, culero, ya duérmanse Me acabamos caer en la mañana ¿Qué? 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 ¿No estás sabiendo cantarle? ¿Cuánto pifazo? Oh, ya No, déjame, déjame, tengo una cosa Yo ya no iba a dormir y aquí es cuando había emprendido No, no, déjame, deja otro para ganarte No, no, déjame, güey No, está, ni salió y no sé qué hora Así, güey, se metió y cerró la puta ¿Por qué me levantó esto, güey? ¿Se le levantó? No sé, yo me lo he hecho Lo hubiera mandado yo directito a su cama otra vez No, 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 no ¿A mí qué? No, no, güey, no O sea, ya estábamos los huevos No, 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 no No, no, no Sí, yo me levanté Y, mierda, andaba grite, grite, pateando no sé qué ¿Cuándo estabas haciendo de comer? Sí, toda edad O sea, hablamos los trastes y aventándonos a la vea ¡Fuey! ¿Ah? En la mañana, bitch En la mañana y en la mañana Bueno, pues Bueno, pues Bueno, pues Ya, buenas noches, güey, ya Ay, que le hicieron Ay, que le hicieron Agua la cámara No, pues ya, too late, güey Todavía la antigüedad se fue, güey No, yo me seguí caminando, ¿verdad? Eso nadie lo filmó Así que solamente lo pude relatar, güey Lo único que queda es relatar ¿Qué pasó ese día, güey? Estás bien nervioso, güey No, me cagué, güey Se me subieron los niveles, culero, güey No era mi intención Pero pinche tripiecito pendejo En el que pusieron una cámara de 3,000 bolas En un puto tripié de luz No mames Ay, güey, eso fue ni Agua la cámara, la cámara Ay, güey, el latín Y luego se va, güey, a la mezclada Que me hago pendejo Porque si me quedo aquí Aquí me agarran a la verga Pero nada más se rompió el lente, güey Porque sí filmaron con ella Ese lente Yo lo conozco, güey Yo tengo cámaras también No, güey, lo tengo Pinche lente de 100 bolas Levanta el güey y dice No, pupito, es decir, güey Todavía está grabando Todavía se veía la imagen, güey Nada más se rompió el protector de enfrente Pero ya luego cuando lo vi Fuck, si se había jodido Fue su puta madre Fichy, Roberto Ya me ha dicho Roberto, ¿no? ¿Cuánto le debo o algo? Y la papá dice Ay, ya estoy endeudado No, pero esa lente Unos 200, güey La lente ni está tan caro Se está rascando Está pensando Sí, en vez de rascarme acá, güey No, no, no 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 No se cayó la botella de Coca-Cola Estaba linda la espalda Mañana a ver ¿Cómo los ves? No tengo que ir a tocarlo en la mierda Para que estos güeyes toquen a sus mamás al rato Y para, güey Primo, no se olvide de los audífonos que le pasé, eh Porque hay que pagarlos también, eh Toma nada más sus pinches micrófonos, eh, primo El trato lo hice con él, señor, no con usted Disculpe, pero el trato lo hice con usted A ver, güey Chingue, 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 chingue Cobrando, cobrando Sí, cabrón, me caen los putos huevos, señor Oye, güey, ¿cuándo voy a dar los primeros 100, güey? Para los audífonos Ahora para Navidad, güey, faltan como 5 meses, güey 5 meses, güey, va a ser tu primera Roberto Caquesote que le metieron Mira, fíjate, primero, fíjate cómo están las cosas Primero me dijo Primero estaba chingue, chingue Que te lo llevaron ¿Te lo vas a querer o no, hijo? Ah, sí, casi Casi, casi Y ahora no pasa ningún día No, y luego después dijo Mira, güey No te preocupes No te preocupes Yo ya di el primer pago Los voy a pagar y ya Cuando tú puedas Y ahora desde que Ya nomás me los dio ¿Y cuándo me los di primero? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No, no, no No te preocupes ¿Qué está pasando, Roy? ¿Se salió un toro? ¡Se salió Twinkie! ¿Eh, de la Twinkies? ¿Te escapaste, gorda? De cara Eh, ya te habías escapado Agarraron a los hombros Se salieron de pie que sano Alcalde con brío Vamos a hacerle saldo también a los muchachones Ángel de brío Otragolpe Otragolpe y brío Bocando en vivo Tiene el goleadero en Teca Con granajolador Es el momento en el que te confío Es un momento en el que te confío Es un momento en el que te confío Eso siento así que yo Seguro que nadie le vuelvo a decir Que tenemos el record Vamos a cantarla fuerte fuerte que se escuche en esta bonita noche ¡Ese! ¡Por esto! Porque ya sabes que me encantan esas cosas que me cortas y es muy largo. Soy así. ¿Qué es eso? Él está en un drive video en este momento. Sí, es eso. Yo estoy en un drive video en ese momento. Cuando llegamos a ir a casa, voy a intentar. Yo ya me imagino. ¿Qué es eso? No, pero... ¡Así todos! tú andas al mil no es que estás cura o estás cura nunca lo habíamos agarrado así mira Beltrán en putiza ese es mi niño chingado mi chamaco la vida de los compañeros esto es como una familia y hay que aguantar de todo y especialmente esta lacra humana que está aquí como te cagué hoy cuando no pudiste arreglar el pinche bombo no pues es que no te entendí para empezar con el puro silencio se dije todo me dice tráeme el tape yo viéndole la pata que no le pegaba dije se le quebró el pedal le va a querer poner tape al pedal Felipe se metió así se aventó un clavado atrás nunca lo encontró si no abrió la puerta de desmutiza no lo encuentro o Felipe no lo encontró el hecho de que quiero usar estos y la ropa para no andar batallando para quitar mis zapatos pero ellos no son nike y mis zapatos son nike si no ay dios mío que pedo con el chico hold on hold on o sea mira bueno más paqueras que me vale verga mira champion champion yeah 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 no that's not my hanks 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 claro el fucking rosal like six bucks from one esta camisa es de la target y este suerte de adidas pero estás más cómodo no vas a gusto pero tiene que ser o sea el pinche o sea he's a fucking branding guy o sea it has to be nike 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 o adidas así es la gente de forward texas mil gracias por el apoyo el viernes en paria nightclub mil gracias la gente de gran general san luis potosí el sábado en forward muchas gracias y la gente que nos apoyó también este domingo bueno ayer en el coleadero también muchas gracias aparte del equipo de contragolpe eevee promotions y el ingeniero robert gracias 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 ahí está la terminal dallas nos vemos dallas vamos a los ángeles gracias gracias vau 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 vau